Ok, podrían hablarlo de Master Rad de Walter Enrique Castillo que es el peor artista a nivel mundial y nacional y en las redes sociales lo tienen más Última noticia, si tienes razón, soy el peor artista eso es lo que dices tú pero las estadísticas dicen lo diferente métete en mis redes sociales, lo que he hecho es por esta gente en Tumaco no hay un artista como yo buscando la manera de cambiar la mentalidad pero ya veo que el malo es malo y hay que ser malo, pa' que la gente lo venga a respetar par de babosos, payasos solamente hablas y malhablas pero no miras a tu alrededor que eres una peor caca por eso te oímos decir lo que pasa oye, tú dices que soy el peor si es la verdad, pero no te pones a analizar lo que he hecho por este maldito pueblo le agradezco a Martín 23 ahora me vas a dar cuenta de que la hipocresía está en Tumaco que la gente no te quiere ver progresar y cada vez que haces algo para ellos el mal soy el peor eso es lo que andas diciendo si, es verdad soy el peor y en la red andas hablando si, que? soy el peor eso es lo que andas diciendo si, es verdad soy el peor y en la red andas hablando si, quien dice que no? pero pones a analizar y a pensar siempre que da frutos lo quieren ver mal por eso aquí en Tumaco no se puede confiar y la misma familia te quiere acabar por eso le doy gracias a Dios por tantas bendiciones y a la gente del comercio por apoyar estos procesos y por eso lo digo no lo hago por ganarme un dinero lo hago por sacar sonrisas porque eso es lo que quiero y Dios está arriba y por eso nunca he aguantado hambre y porque nunca hablo de nadie porque ando en mi proceso trabajando pero siempre desocupado anda buscando la manera de espamar en el trabajo en los demás pero no importa lo importante es que hacer las cosas bien a nadie le he robado y a nadie le he quitado nada y que la vida mía sea un pedazo de mierda porque eso es lo que quieren los tumaqueños de esta era que significa la palabra peor porque quiero cambiar mentalidad porque quiero que los jóvenes en los barrios se vengan a divertir porque quiero que la gente me venga a escuchar porque estoy haciendo mis sueños realidad que vergüenza me daría que me vieran robar hablando como si fuera una mujer desocupada como muchos por ahí que solamente se la pasan criticando el trabajo de los demás hey ahora para conseguir live para conseguir facturar dinero tiene que rajar y hablar de los demás por eso se la pasan copiando esos videos que hacen los demás no se ponen a analizar ni a pensar que yo soy original soy un creador de contenido pero información es positiva para que la gente mire hey pregúntate porque tus macos eres conocido con tantos videos que he hecho si hago videos con doble sentido pero depende de la mentalidad sucia que tu tienes y por eso te digo ponete a pensar y analizar antes de criticar que tu no eres nadie nadie ni porque hagas el bien o el mal bueno mi gente aquí estamos con el compañero martín 23 el comasterra el man pues estamos haciendo unos contenidos me está apoyando para darme más fuerza al al piloto estamos promocionando los temas y todo nomás contenido todo nomás para que la gente se divierte y sigan dando sus comentarios nada cero pila con copia nada de copiar esto me despecho todo lo que miran en redes que todo es contenido nomás está